No habrá aduanas en la frontera entre las dos Irlandas, pero son necesarios controles en algún punto. Así lo ha asegurado el primer ministro británico, Boris Johnson, ante las informaciones que apuntaban a este movimiento de Londres para evitar la llamada salvaguarda irlandesa de cara al Brexit. Johnson considera que es demasiado pronto para revelar sus planes. No vamos a mostrar ahora las propuestas que presentaremos en Bruselas. Pero creemos que hay una buena solución. Espero que nuestros amigos europeos en Bruselas, Dublín y Alemania también quieran llevarlo adelante. La frontera irlandesa es el principal obstáculo de cara a conseguir un acuerdo. Para el Brexit, la Unión Europea sostiene que Reino Unido no ha dado ninguna solución posible, pero Johnson lo niega. No debería haber controles en la frontera. La unidad de mercado único debería ser respetada. Y, por supuesto, los anglo-irlandeses deberían promover y respetar el proceso de paz del Viernes Santo. Y eso es lo que vamos a hacer. Y se pueden hacer las tres cosas al mismo tiempo que se retira a todo Reino Unido de la Unión Europea. Los partidos de la oposición están trabajando juntos para evitar un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre. Hasta ahora han acordado un retraso en la moción de censura contra Johnson, pero siguen divididos en la forma de alcanzar sus objetivos. ¡Gracias!